3 Estamos aquí con Con Rulo, por favor Ah, con Rulo, Rulo ¿Cómo es su nombre completo? Me llamo Lázaro Eduardo Caballos Hernández Sebastián ¿Y su nombre artístico? Mi nombre artístico es Rulo ¿Por qué se puso Rulo? Porque fue, me dijeron Una vez me dijo un compito Me dijo, tú te vas a ser Rulo Le dijo, ¿por qué voy a ser Rulo? Pues el que te fue por el demasiado culo Por eso ¿Desde cuándo comenzó su carrera? Pues desde hace como unos 3 años Que ya me la aventé a mi carrera artística ¿Y con qué artista se empezó a cantar? Con este, empecé a cantar Con Espinosa Paz, con Rulo Con Joaqueche Y con Melitón Ah, Espinosa Paz si lo conocemos Y al Meli, pero ¿quién es Joaqueche? Joaqueche, el que te llenó el culo de leche Ay, Rulo Rulo, el que te fue por el deseo culo Esa es una de mis mejores cancioncitas Que me aventé en mis años El canto Esa canción la canta usted? Sí, esa canción yo me la eché hace como 5 años Ya, ya está viejita la cancioncita Pero pues ahí andamos Ya ves, aquí andamos duro y dale Pero apenas quieren pegar las canciones Y el que baila ese, ¿qué pedo? Es un marciano Es usted Ah, el que baila, ándale ese Yo lo bailo también, pero pues ¿La editó, la editó? La edité, la edité ¿Estás hablando con la de Nuri? Sí, no, sí, ándale con la de Nuri ¿Ves cómo las traigo? Desgraciada verga Se echaron un desgraciado pedo Perra mera Sí, no, sí, no, sí No da suerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!